Estrategia de precios de libros para maximizar tus ganancias. En esta lección cubriremos opciones de regalías para libros electrónicos, estrategia para los libros electrónicos y las compilaciones, la tasa de regalías de los libros impresos, los tres factores que influencian el precio del libro impreso, puntos de precio sugeridos para libros impresos. Estrategia de lanzamiento. Empezaremos por opciones de regalías para libros electrónicos. Puedes elegir entre dos opciones de regalías para cada libro electrónico. La primera opción es la opción del 70% de regalías. Los libros electrónicos con un precio de entre 2.99 euros y 9.99 euros obtendrán un 70% de regalías. La segunda opción es la opción del 35%. Los libros electrónicos con un precio de menos de 2.99 euros o más de 9.99 euros solo ganarán un 35% de regalías. Entonces siempre pon el precio de tus libros electrónicos entre 2.99 y 9.99 euros. Estrategia para los libros electrónicos y las compilaciones. Pon el precio de tus libros electrónicos que tengan entre 10.000 a 30.000 palabras en 2.99 euros. Estos serán alrededor de 2 euros de regalías por venta. Pon el precio de tus compilaciones que se compongan de dos libros electrónicos en 4.99 euros. Estos serán alrededor de 3.40 euros regalías por venta. La tasa de regalías de los libros impresos. KDP ofrece una tasa de regalías fija del 60% en las versiones impresas que se vendan en las tiendas de Amazon donde KDP hace posible la distribución de libros impresos. Tus regalías corresponden al 60% del precio de lista. A ese importe le restan los gastos de impresión que dependen del recuento de páginas, tipo de tinta y la tienda de Amazon en la que se haya realizado el pedido. Puedes calcular tus regalías con esta fórmula. Multiplicas tu tasa de regalías por el precio de lista. Luego, sustraes los gastos de impresión y esas serán tus regalías. Por ejemplo, el precio de tu libro es de 12.99 euros. Tu libro impreso tiene 135 páginas, es tinta negra y se vende en la tienda de Amazon España. Te ganarás 5.58 euros en regalías. Esta calculadora fue creada por Amazon KDP. Puedes descargarla debajo de este video. Los tres factores que influencian el precio del libro impreso. A diferencia de los libros electrónicos, la fijación de precios para libros impresos tienen más factores a considerar y más variables que entran en juego. Por eso no puedo dar un precio fijo para todos tus libros impresos. Los puntos de precio pueden determinarse por una serie de factores en general. Luego, te daré puntos de precio sugeridos para tus libros impresos. Existen tres factores que influencian el precio del libro impreso. El primero es la palabra clave en la que estás autopublicando. Si estás publicando en nichos como libros para niños, en general, tu precio será más bajo en comparación con nichos más técnicos. Como por ejemplo, nichos de programación de computadoras, software, etc. Cualquiera que sea el caso, el precio dependerá de cierta medida de la palabra clave en la que estás autopublicando. El segundo factor son los precios de la competencia existente. Si tienes un competidor que vende un libro comparable a 10 euros, no será exactamente ventajoso comercializar tu libro a 20 euros. Y es probable que debas estar más en línea con tus competidores. El tercer factor es la longitud de tu libro. Esto es solo una generalidad. Los libros cortos requieren un precio menor, mientras que los libros más largos demandan un precio más alto. Puntos de precios sugeridos para libros impresos. Puntos de precios sugeridos para libros impresos individuales. Para libros para niños y libros cortos, 4.99 euros a 9.99 euros. Para libros no técnicos, 8.99 euros a 12.99 euros. Libros no técnicos son, por ejemplo, autoayuda, salud, negocios. Para libros técnicos, puedes poner un precio entre 12.99 euros y 15.99 euros. Los libros técnicos son libros, por ejemplo, de programación de computadoras, bitcoin, ciencia, matemática, manuales. Puntos de precios sugeridos para compilaciones de libros impresos. Debido a que se trata de un producto de varios libros en uno y deseas que se perciban que tienen más valor que tus libros individuales, entonces vas a querer asignarles un precio más alto de lo que les asignarás a tus libros individuales. En general, para una compilación que contiene dos libros, te sugieron entre 14.99 euros a 19.99 euros. Estas son solo guías generales, entonces siéntete libre de experimentar y ver qué funciona mejor para ti. No hay nada malo en experimentar con dos puntos de precio. Empieza con uno y después prueba otro. Y solo viendo con tus propios datos lo que mejor funciona para tu beneficio con cada libro específico. Solo necesitas, junto con cobrar una cantidad justa por tu trabajo, experimentar y ver qué funciona para tu libro. Estrategia de lanzamiento para libros impresos. Primero, lanzo con un precio relativamente bajo a mis competidores existentes para atraer ventas iniciales. Cuando el libro comienza a tener tracción en ventas orgánicas, comienza a aumentar los precios gradualmente. Entonces, esta es la estrategia de lanzamiento en el contexto de los precios. Eso es todo por esta lección. Nos vemos en la próxima.